Muy buenas tardes. Bienvenidos a los martes culturales. En esta oportunidad vamos a tener el gusto de presentar al doctor Miguel Maguiño, quien es profesor de San Marcos y de esta casa de estudios. Él ha hecho estudios en esa casa, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y donde él es profesor, o sea que él ahí enseña en posgrado y enseña en pregrado. Y también en nuestra casa de estudios, acá en la San Ignacio. Ha tenido estudios en España muy importantes. Y hoy día también es autor de varias obras de su especialidad y quiero señalar una, el Inca en la ficción literaria, que es un poco motivo de la invitación. También ha sido coordinador en la especialidad de lengua y es profesor ordinario de las dos universidades en las cuales él está adscrito actualmente. Miguel te damos las gracias por tu generosidad, aceptar, conversar con los estudiantes, con los profesores, con todos los invitados que tenemos porque mucha gente se ha conectado al saber que vas a hablar del Inca Garcilaso de la Vega como un hito en la globalización. Y entonces todos esos temas están ahora vigentes, están presentes en la academia y en el mundo también del habla de las personas comunes, del hombre de la calle. Y entonces sin mayor preámbulo, muchas gracias, buenas tardes a todos y disfrutemos de esta conferencia que promete mucho. Muchas gracias, Miguel. Enrique, muchas gracias por este, por esta presentación. Yo les estoy compartiendo en este momento mi pantalla. Como bien dijo Enrique, voy a hablar sobre el Inca Garcilaso, voy a hablar sobre un hito de la globalización y alguien pudiera ponerse a pensar en principio que tiene que hacer un autor que vivió entre el siglo dieciséis y siglo diecisiete con la globalización que es un fenómeno más o menos reciente. Tiene que ver mucho en realidad. Luego lo vamos a ir entendiendo. Pero un punto que me gustaría señalar es que las transformaciones sociales, los conceptos que se renuevan y que se transforman, generan nuevas formas de ver, ¿correcto? Es decir, hay nuevas nuevas nuevos cambios en la sociedad, nuevos conceptos que nosotros vamos generando y comenzamos a ver cosas que antes no veíamos, ¿correcto? Y entonces cuando yo junto al parecer a un sujeto que vivió entre el siglo dieciséis, siglo diecisiete, con la globalización. Y un poco para ir entendiendo este aspecto, esta suma de un hombre que vivió en el siglo diecisiete con un concepto surgido a finales del siglo veinte, me gustaría hacer una pequeña, un pequeño repaso por la historia, ¿correcto? Un pequeño repaso por la historia que me va a permitir, por ejemplo, señalar que el Perú, tal como nosotros lo conocemos, ¿no? El Perú como existencia, como territorio, como nación, como esta nación que tiene un este, un himno, que tiene unos colores, la bandera, que no tiene nada que ver con el sueño de San Martín, obviamente, pero este, este país empezó en el año mil ochocientos veintiuno. Esta idea de nación peruana, este orgullo que tienen las personas que nacen en este territorio, recién aparece con claridad en el año mil ochocientos veintiuno. En el año mil ochocientos veintiuno, todos recordarán, se inicia el proceso de independencia que no va a, que va a terminar todavía unos años más adelante. Pero eso es lo que hay. Ustedes están viendo este mapa en el cual, más o menos, ese era el tamaño de ese Perú inicial, ¿no? Entonces, hemos fundado un territorio, se fundaba un territorio, pero todavía no teníamos los elementos constitutivos de ese territorio. Es decir, ok, esto es el Perú. Imagínense, ya, quiero que más o menos se pongan en contexto. Es como si hoy día, martes, ¿correcto? Todavía fuéramos dependientes de España y al día siguiente lo dejamos de ser. Ok, hasta hoy día martes hemos sido colonia de España, al día siguiente vamos a ser independientes, ya, pero ¿cuáles son los sentimientos que tenemos? ¿Qué cosa nos junta? ¿Cómo nos sentimos entre las personas que no nos conocemos? ¿Cómo comenzamos a generar esos sentimientos que enhebran los sentidos de distintas personas? A ver, un ejemplo muy sencillo de lo que está diciendo. Perú juega un partido de fútbol, le gana, ¿no es cierto?, a Paraguay y seguramente cuando Perú mete un gol, va a gritar el gol, lo va a gritar uno de Huancayo, uno de Tacna, uno de Piura, uno de Lima y se van a emocionar sin conocerse. ¿Correcto? Sin conocerse se van a emocionar. ¿Por qué? Porque son peruanos, han tenido una instrucción en el colegio, elementos similares. En ese momento, en 1821, ¿cuáles eran esos elementos similares? ¿Dónde estaban? ¿Qué cosa nos hacía peruanos? Bueno, hay que ir un poquito más atrás y recordar que en el año 1789, cuando tuvo a Amaru, segundo hace su emprende, su revolución, ¿no es cierto?, una revolución fallida. Y que cuando él es apresado junto con sus familiares, con su esposa, y buscan en sus pertenencias qué cosa tenía este señor, se dan cuenta que tenía un el libro de los comentarios reales, ¿ok? Tenía el libro de los comentarios reales y que en ese libro habían ciertas ideas libertarias. ¿La corona española qué cosa entendió? Entendió que lo que había que hacer era confiscar el libro del encarcelazo, porque para ellos, Tupac Amaru estaba pensando lo que pensaba y se comportaba como se comportaba, porque había leído estas ideas de los comentarios reales, había leído una obra histórica en la cual se hablaba de cosas maravillosas que habían ocurrido en el imperio. Entonces, cuando llega el señor San Martín, cierto general San Martín en 1821, dice, ok, vamos a liberar al Perú, vamos a independizar, ahí están las guerras, las batallas, ¿no? Y qué cosa, cómo formamos peruanidad, qué cosa comenzamos a hacer para formar peruanidad. Y entonces, alguien le propone publicar los comentarios reales. Un libro que había sido confiscado por la corona española, un libro que había sido prohibido por la corona española, ¿correcto? Un libro. Yo no sé si se pueden dar una, hacerse una imagen de la idea del libro. Es como voy a a colocar una una suerte de símil. En este momento, la las televisiones del mundo occidental, por ejemplo, han prohibido la la el canal RT, el canal de Rusia, ¿sí? Si ustedes tienen cable, cable mágico, se han dado cuenta que desde hace como lo menos un mes, mes y medio, el canal RT, el canal ruso, ya no existe. Eh se le ha prohibido por X razones, pero se le ha prohibido, ¿correcto? Ya no está, ya no aparece más. Eh imagínense pues que ustedes al final el mundo de un vuelco, al final Rusia se apodera del mundo y alguien va a contar, mira, es que cuando en un momento prohibieron el canal RT y luego lo volvimos a recuperar, más o menos la misma idea que yo estoy tratando de comunicar con esto de que alguien confisca algo, un libro, ojo, estoy hablando de una época en la cual no hay televisión, no hay radio, no hay internet, no hay computadoras, y el saber, el saber y el conocer se transmite solamente de forma oral o de forma escrita, ¿ok? Y el saber pasado se transmite de forma escrita, por lo tanto, prohibir un libro era algo muy muy impactante. Lo que hace San Martín, entonces, cuando llega al Perú, es mandar a publicar los comentarios reales. Manda a publicar el la obra, ¿cierto? Porque considera que en esa obra hay una forma de sentir, digamos, hispanoamericana. Una, no, no solamente peruana, sino hispanoamericana. Él entiende que hay como una forma, si uno lee ese libro, es como si uno se sintiera de alguna forma reflejado en ese pasado antes de la llegada de los españoles. Ojo, yo les he dicho, en 1821 se independizó el Perú, pero todavía no sabíamos cuáles eran los elementos constitutivos del Perú, ¿correcto? ¿Qué caracterizaba al Perú? Ahora es muy fácil decirlo, porque si Perú mete un gol frente a este repechaje que es pendiente, y Perú gana el repechaje, seguramente muchos, muchos, sin conocerse, van a gritar gol. La pregunta es, ¿y por qué gente desconocida completamente termina sintiendo lo mismo? Bueno, porque hay todo un proceso de socialización, cuando tú naces en el Perú, te hacen entender la historia y las formas de una manera determinada, ¿correcto? Bueno, pero para cuando ocurre la independencia todavía no hay exactamente una forma de sentirse Perú, ¿ok? No hay forma de sentirse Perú, así que San Martín manda de alguna manera a publicar estos libros, ¿no es cierto? O este libro, los comentarios reales. Claro, importa mucho, no solamente los comentarios reales, sino también importa mucho la biografía del Inca, porque el Inca es una suma. Los peruanos, ¿qué raza son los peruanos? Mestizos. En principio, la primera frase, si todo el mundo comienza a preguntar, oye, ¿los peruanos qué raza son? Y los peruanos se autodentifican o se autodenominan como mestizos. Tú eres mestizo, yo soy mestizo, tú eres mestizo, a todos somos mestizos. ¿Y qué cosa es el mestizaje? El mestizaje no es otra cosa que la suma de A, la suma de B y una mezcla. En esa mezcla, ¿no es cierto? Eso da el mestizaje. Bueno, resulta que el Inca es uno de los primeros mestizos. El Inca es la suma de una princesa tusqueña y un capitán español. Es una suma, una mezcla, ese mestizo. Todos nosotros en algún momento hemos dicho, sí, no, no somos mestizos. ¿De dónde nos viene esta idea de que somos mestizos? Ah, nos viene la idea de que se ha sumado en nuestra constitución, en nuestra cultura, un conjunto de una suma, ¿no es cierto? De sociedades distintas, en este caso específico, la Incaica y la española. Bueno, resulta que el Inca Garcilaso fue el primero en denominarse, en llamarse, ¿no es cierto? Mestizo y estar orgulloso de ese mestizaje, ¿correcto? Estar orgulloso de ese mestizaje. Un hombre que está, de alguna u otra manera, se considera hijo de ambas culturas. Del enfrentamiento de esas dos culturas, pero él se considera hijo de ambas culturas, ¿ok? Entonces, el Inca, como biografía, no solamente lo que nos va a contar en los comentarios reales, sino como biografía, como un sujeto que proviene, ¿no es cierto? De este encuentro, desencuentro, que se da entre una princesa, que ha sido sometida, y un capitán español, que se declara vencedor. Estamos frente, entonces, a un jovencito Garcilaso, que es producto de este encuentro, de este encontronazo, ¿no es cierto? No fue un encuentro muy pacífico, obviamente. Recuerden ustedes, si es que no lo saben, se los cuento, la madre del Inca nunca habla español, la madre del Inca solamente habla quechua. El padre del Inca nunca habla quechua, solo habla español. Así que ninguno de los dos padres del Inca exactamente se entienden. Ninguno de los dos podríamos decir que realmente dialogan si ella no se puede comunicar en español y él no se puede comunicar en quechua, obviamente podríamos pensar que este encuentro entre la madre y el padre Inca fue seguramente un encuentro muy violento, ¿cierto? Un encuentro que no exactamente miró a la otra persona. Bueno, producto de ese encuentro es el Inca Garcilaso. Un Inca que sí habla español, igual que su padre, un Inca que sí habla quechua, igual que su madre, ¿correcto? Entonces, observemos ahora esta idea, por eso es que él se declara mestizo. Él mismo se llama mestizo. Así como actualmente los peruanos, nosotros nos denominamos mestizos, él fue los primeros en denominarse mestizo. Por eso es que comenzaron a recuperarlo. Por eso es que dijeron, oye, pero si los peruanos somos una suma de A y de B, ¿quién fue el primer peruano? ¿Quién fue el primer sujeto que se autorizó como producto de este encuentro entre la cultura andina y la cultura española? Pues fue el Inca Garcilaso. Sus datos biográficos, ¿no es cierto? Implican que él fue el primer mestizo. Bueno, uno de los primeros mestizos. No fue el único de ese momento. Hubo varios mestizos como él. Sin embargo, el Inca tiene algo más, ¿no es cierto? A diferencia de sus coetáneos, que seguramente también tenían esta suerte de ser hijos de mujeres andinas y de padres españoles, también el Inca es algo que lo diferencia de los otros mestizos. El Inca, en términos biográficos, viaja a España a reclamar, según él, las fortunas que la corona española le debe pagar a Sare, por todo lo que le había hecho para la corona. Al final no tiene ningún éxito en esta búsqueda, ¿no es cierto? De los dineros. Y se queda en España, se queda viviendo, se queda junto con un tío, y se queda viviendo, hace algunos negocios, pero comienza a escribir. El Inca comienza a escribir una serie de libros, en los cuales comienza a contarnos algunos pasajes de la conquista. Nos cuenta la Florida del Inca, ¿no es cierto? Miami. ¿Sí acuerdan ustedes Miami de Florida? Pues bien, el Inca escribió un texto y ahora la Florida, ¿no? Se conoce como la Florida del Inca, donde vemos a Béser de Baca como un conquistador español, en el cual ocurre una serie de percances. Pero también el Inca escribe sus famosos comentarios reyes. Estos comentarios reales tratan de contarnos o nos cuentan más bien cómo funcionaba el Incanato antes de la llegada de los españoles y en el momento mismo en el cual los españoles han llegado, ¿no es cierto?, al Imperio Incaico y han generado toda una conmoción, toda una transformación. El Inca cuando escribe, comienza a contarnos la historia de los indígenas y también nos comienza a contar algunos hechos de los españoles. Claro, la pregunta es, ¿el Inca no es indígena? No. ¿El Inca no es español? Tampoco. Y entonces, ¿cómo cuenta la historia? ¿Desde qué lugar? ¿En qué lugar se coloca? La coloca como si fuese qué cosa. Bueno, el Inca nos cuenta una historia básicamente desde la perspectiva ondulante. El Inca nos cuenta la historia como si fuera desde una perspectiva pendular. A veces nos cuenta la historia desde la perspectiva de los indígenas y a veces nos cuenta la historia desde la perspectiva de los españoles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Inca dice, y además lo dice claramente, él pertenece a ambas culturas. Como él pertenece a ambas culturas, él conoce ambas culturas y las puede contar, ¿correcto? Puede decir cómo funcionan ambas culturas. Por eso es que él se aprecia mucho en su escritura diciendo, yo me río con los unos, los indígenas, y me río con los otros, con los españoles. Él se puede unir las dos risas, ¿no es cierto? Él en su ser interno puede juntar, puede soldar ambas risas. Por eso se declara mestizo, porque él pertenece a ambas culturas. Por eso es que nosotros nos declaramos mestizos. Porque nosotros, en nuestro imaginario, también pertenecemos no a una cultura, sino a más de una cultura, ¿correcto? Quiero que se fijen ustedes de qué manera, curiosa, la vida del Inca, la biografía del Inca, la escritura del Inca, ¿no es cierto? Se parece a esta nación peruana que nosotros habitamos. ¿Cómo la biografía del Inca se parece a una nación que se declara, la nación peruana se declara mestiza? ¿Cómo, qué somos los peruanos? Mestizos. Eso es lo que somos los peruanos. Los peruanos somos mestizos. Como el Inca Garcilaso, sí. Como su biografía, sí. Como su escritura, exactamente. Así somos los peruanos. Los peruanos tenemos, entonces, apellidos que van desde un apellido. Yo soy un mestizo. Miren, mi apellido. Mi apellido resulta que es maguiño, que tiene un origen español, y venenos, que tiene un origen andino. Entonces, en mi apellido mismo se encuentra una pertenencia a una cultura y a otra cultura. Ahora, resulta que los peruanos comenzamos a encontrarnos y nos damos cuenta que tenemos de más de una cultura. Claro, luego ha pasado el tiempo, de ahí en adelante se ha ido transformando, han llegado otras culturas, otras migraciones, otras transformaciones. Pero el punto es que nos hemos ido adecuando como nación a lo que decía la escritura del Inca. ¿No es cierto? Este, claro, alguien podría decir, pero bueno, Miguel, es cierto que los historiadores han declarado que lo que dice el Inca no es cierto, no es verdadero, que hay un montón de hechos que él, de alguna manera, altera. Es cierto, eso es cierto. Al Inca Garcilaso, pues, los historiadores ya no lo leen como historia, pero sí lo leen como un texto de cultura, un texto que surge en un momento determinado y que de alguna u otra manera uno comienza a ver la proto-historia de la nación peruana. Podríamos decir que el Inca Garcilaso es un proto-peruano, es un peruano antes de que exista la peruanidad. Correcto, es un peruano nacido hacia finales del siglo XVI, pero antes de que exista Perú en 1821, ya había un libro que de alguna u otra forma decía qué cosa eran los peruanos en su conjunto o las características. Claro, quizás alguien puede haber escuchado en algún momento algún comentario que algunos especialistas sostienen que el Inca Garcilaso tampoco conocía el quechua. Lo que se sabe perfectamente es que el Inca sí conoció el quechua y que seguramente lo olvidó. Uno puede olvidar muchas cosas, ¿correcto? Uno, si no usa algo, puede olvidar algunas cosas. Hemos estado dos años en pandemia, ¿sí? Y en estos dos años de pandemia hay algunas actividades que no hemos hecho. De repente las hemos olvidado un poco hacerlas, ¿ok? Ahora imagínense dejar de hablar un idioma durante 35 años. ¿Es posible que podamos haber olvidado parte del idioma? ¿Es posible que podamos haber olvidado algunas palabras? No sé el caso de ustedes, pero de repente si uno viaja al extranjero y se queda unos 5 o 10 años fuera al volver, claro, luego se activa, llega al Perú y se activan una serie de palabras, pero simplemente no las usó donde estaba. Bueno, el Inca declara muchas veces que trata de encontrar una respuesta en su memoria y que evidentemente no encuentra la respuesta correcta, ¿no es cierto? Y nos, a veces nos inventa alguna palabra en quechua, eso es cierto. Pero a veces no lo hace y nos dice la palabra correcta. En ese sentido, el Inca Garcilaso, si bien es cierto, en su libro no nos dice toda la verdad y no nos cuenta toda la verdad, lo que sí es cierto es que nos cuenta una forma de ver, una manera de ver. Y el Inca ve como si fuera un sujeto mestizo. El Inca ve sabiendo que pertenece a ambas culturas. Bueno, qué casualidad, los peruanos actualmente también se sienten pertenecientes a ambas culturas y a veces a más de esas dos, ¿no es cierto? Me gustaría que recuerden algo, que yo dije que primero se funda la nación peruana y luego se buscan los elementos que la distingan, ¿correcto? Es decir, primero se fundó el Perú en el año mil ochocientos veintiuno, pero luego de haberse fundado el Perú en mil ochocientos veintiuno, la pregunta era, ¿y qué cosa es ser peruano? ¿Cuáles son las características de la peruanidad? En ese momento estaba claro, no, no estaba claro. Y es más, las respuestas de ese momento, se dieron en ese momento respuestas tentativas donde aparece Inca Garcilaso con un protagonismo increíble. Esa misma respuesta, es decir, somos mestizos porque sumamos la cultura andina y la cultura española, es la misma respuesta que podemos dar ahora, es decir, nos sentimos mestizos de la misma forma que Inca y ya no es tanto así. Nos sentimos mestizos como el Inca, porque el Inca sumó dos culturas, pero nosotros podemos sumar muchas más culturas, ¿no es cierto? Podemos sumar, por ejemplo, toda la cultura que vino con los esclavos negros cuando llegaron los españoles, podemos sumar la cultura que trajeron los migrantes asiáticos, basta salir por cualquier calle de esta ciudad y dentro de los tantos restaurantes que abundan en Lima, vamos a encontrar muchos chifas, ¿no es cierto? Producto directamente de las migraciones asiáticas, ya que andamos muy orgullositos los peruanos de nuestra comida, de nuestra culinaria. Nuestra culinaria revela claramente que tenemos aportes de distintas culturas, los migrantes europeos, los migrantes asiáticos, los esclavos negros, la cultura de la selva, ¿no es cierto? Esto, Guamampo, Matitu Cusi, Yupanqui, que son otros cronistas de la época del Inca Garcilaso, comienzan a observar y a aportar una serie de elementos que nos comienzan a enriquecer y entonces nos damos cuenta que de alguna u otra forma, si el Inca se declaraba mestizo, porque sumaba dos culturas, nosotros nos declaramos igual que el Inca, mestizos, pero ya no sumamos solamente dos culturas, sino que hemos aprendido a sumar muchas más culturas, muchas más características, basta observar, decía, la gastronomía peruana, para darse cuenta fácilmente la cantidad de mezclas, de sabores, de olores, de comidas, ¿no es cierto?, de la cual da cuenta que obviamente el Perú es un país mestizo, pero no mestizo a la usanza del Inca Garcilaso, donde sumaba solamente dos, sino que acá estamos hablando de una suma mucho más, mucho más compleja, donde hay una gran cantidad de elementos mayores, ¿correcto?, una gran cantidad de elementos mayores. En ese sentido, el Inca termina siendo un sujeto que funciona para nosotros, ¿correcto?, el Inca se reclamó mestizo, nosotros nos reclamamos mestizos, el Inca sumó dos naciones, nosotros sumamos varias más, el Inca básicamente estuvo centrado en dos aportes, nosotros podemos hablar de muchos más aportes, pero obviamente nuestro vínculo, ¿cierto?, donde estas dos culturas mayores, por decirlo de alguna forma, en esta suerte de mestizaje, la cultura andina y la cultura española, nos unifica y nos hermana con él, un poco con la perspectiva del Inca Garcilaso, ¿no es cierto?, pero recordemos, el Inca se llama mestizo, sí, se llama mestizo, pero cuando el Inca publica su libro, ¿qué cosa está pasando en el mundo?, ahora que yo voy a hablar de la globalización, la globalización pareciera que es un paso más allá de la idea de las naciones y del enfrentamiento, ¿no es cierto?, y la cerrazón y las fronteras te dividen, ¿no es cierto?, la globalización pareciera más bien un movimiento que intenta generar un tránsito mayor entre distintas naciones, entonces antes la globalización estaban las naciones, pero cuando escribe el Inca, ¿estaban las naciones?, pues no, exactamente, tal como nosotros conocemos la idea de las naciones, no, las naciones como tal, recién aparecen hace unos doscientos cincuenta años, más o menos, doscientos treinta años, ¿no?, en la idea de las naciones como tal no existen, ¿ok?, no existen, entonces no existe una nación española, una nación francesa, una nación italiana, una nación alemana, lo que existe, y es un punto importante, es que existe una comunidad intelectual a la cual el Inca Garcilaso, el Juan Garcilaso participa, y hay ciertas características de esta comunidad intelectual, en principio, hablan varias lenguas, entonces el Inca habla varias lenguas, el Inca habla, el italiano habla el latín, habla el quechua, y habla el castellano, ¿correcto?, habla cuatro lenguas, no era él un caso atípico, era un caso común, todos los intelectuales tendrían que manejar el latín, en principio, ¿correcto?, y entonces no era para nada extraño que cualquier intelectual manejara dos o tres o cuatro idiomas, el Inca manejaba cuatro, era una característica de la comunidad, ¿por qué?, porque no había naciones, pero la gente hablaba distintos idiomas, había que comunicarse, ¿ok?, había que comunicarse, es como, alguien puede decir, ah, es como el inglés de ahora, bueno, sí, más o menos el latín cumplió un poco esa función, ¿ok?, este, y no solamente hablaban y usaban un conjunto de lenguas distintas, sino que, así como las preocupaciones que tienen las naciones, pues también existían, como las preocupaciones que tienen las naciones actualmente, también habían preocupaciones antes, ¿no es cierto?, por ejemplo, al Perú le preocupa, obviamente, en este momento, si es que la SUNEDU va como estaba, o no va como estaba, en este momento hay un proceso de elección de magistrados, y entonces a las personas, a los peruanos, les preocupan ese tipo, ¿sí?, no solamente eso, sino que también tenemos otras preocupaciones a veces un poco más grandes, ¿no?, no solamente nacionales, pero bueno, en todo caso, a lo que le preocupa esa intelectualidad en ese momento, es un poco entender, ¿no es cierto?, cuál es el propósito de las personas, cuál es el propósito de la humanidad en la tierra, algo que aparece en ese momento, en esa comunidad, es que hay una convivencia de credos y culturas, o sea, como la gente habla varios idiomas, entonces conviven sin ningún problema, distintas creencias y distintas culturas, ¿correcto?, distintas creencias y distintas culturas, hay que recordar que el Inca no solamente maneja varios idiomas, sino que además se permite traducir, ¿no es cierto?, un libro, los diálogos del lón hebreo, traducirlos al italiano, y estamos frente a una de las mejores traducciones del mundo, pero si eso es el Inca, ¿qué cosa es la globalización?, yo he dicho el Inca es un hito de la globalización, ok, ¿qué cosa es la globalización?, al principio, algo que distingue a la globalización es el proceso de la desterritorialización, es decir, que las naciones ya no están circunscritas en un espacio determinado, no Miguel, te equivocas, las naciones siguen estando circunscritas en los mismos lugares, bueno, lo digo mejor, las personas no están circunscritas, el sentimiento de las personas, el sentir de las personas, no está circunscrito solo a su territorio nacional, los sujetos muestran alegrías totalmente desterritorializadas, hay hinchas del Barcelona, escuchan a grupos como BTC, BTS, etcétera, etcétera, es decir, los muchachos, los jóvenes, las personas, todos los que vivimos en este país, no solamente sentimos alegría o tristeza, si es que le pasa algo a las selecciones nacionales, sino que también nos alegramos y sentimos emociones por otro tipo de eventos, ¿correcto? por otro tipo de eventos que no están circunscritos a un país a veces en específico, estamos hablando de cantantes de rock, estamos hablando de cantantes de pop, estamos hablando de aficiones a través del fútbol, que ya no es una cuestión meramente, la Eurocopa ya no es algo meramente europeo al parecer, sino también es un fenómeno mundial, y hay muchas personas que dedican tiempo y energía, no solamente a ver, sino que además les gustaría ir, invierten su dinero, es decir, las emociones de las personas ya no están circunscritas a las naciones, cuando hablo de la desterritorialización, me refiero efectivamente a ese tipo de fenómenos, ¿correcto? Tipo de fenómenos en los cuales los sujetos, las personas que viven en este momento en el país, ya no solamente sienten por cuestiones nacionales, sino también por algún tipo de situaciones que exceden los parámetros de una nación. El cambio climático, y hay una gran cantidad de informes, documentos, trabajos, y preocupaciones totalmente válidas, que no se circunscriben solamente al Perú, obviamente el cambio climático no tiene que ver con el Perú, lo implica, y tiene que generar algún tipo de respuesta, pero no es una preocupación por el Perú, es una preocupación por el mundo, ¿no es cierto? Es una preocupación por el mundo. La inteligencia artificial o los procesos de inteligencia que se dan en este momento, las formas en cómo podemos obtener nuevas formas de energía, en este instante hay un experimento muy, pero muy valioso entre la Academia Sueca, bueno, en este caso la Universidad Sueca y la Universidad China, para transformar, ¿no es cierto? La energía solar en electricidad, a través de la acumulación en pequeñas, entre comillas, vasijas, y en este momento se está dando eso, es decir, estamos preocupados por cómo generar energía limpia para el planeta, porque nuestra preocupación ya no se circunscribe solo a lo que le pasa al Perú, sino que nuestra preocupación excede esos límites. Son características de la globalización, ¿correcto? Características de la globalización, los sujetos ya no solamente sienten en función de una geografía determinada, sino que sienten en relación con una serie de elementos o procesos o transformaciones que se dan en el mundo de forma constante. Ese es un punto importante. Entonces, algo adicional, la comunidad académica se integra bajo parámetros globales. Ahora que hablamos de la SUNED, y hay gente a favor y gente en contra de lo que está pasando en este país, los que están a favor señalan y dicen, en más de una ocasión, de que en los rankings internacionales, la producción académica del Perú, de las universidades peruanas, se ha elevado considerablemente. Del 0,8% que representaba el Perú en términos regionales, en términos de producción de investigación, ahora hemos subido a un 3%. Es decir, se ha triplicado el número en estos siete u ocho años. Y es importante, señalan, mantener este crecimiento, porque nos va a colocar en un lugar importante, y porque además, la comunidad académica sigue criterios y parámetros globales. Es decir, no se trata de que yo investigue en el Perú, y solamente repercute en el Perú, y solo es para el Perú, sino que existen una serie de entidades que comienzan a medir a todas las universidades del mundo bajo ciertos parámetros globales. Es decir, que la comunidad académica también se ha globalizado. Ya no solamente se queda en el espacio de un país. Es más, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, en el curso que yo dicto en UCIL, hay un profesor que vive en Francia, y otro profesor que vive en España, y cada uno de ellos dictan los cursos, como estamos de forma remota, de manera virtual, pues ellos no tienen ningún problema, y dictan los cursos en un horario totalmente distinto. Entenderán. Pero ellos dictan sin ningún problema, porque además resulta que los nuevos soportes nos permiten estar e interactuar con personas desde distintos lugares. ¿Correcto? Entonces, la globalización, lo que ha hecho es quitarle este corcé a las naciones, y los sujetos ahora sienten de forma un tanto, más globalizada, los sujetos ahora se integran bajo redes, distintos tipos de redes, ahora en estos dos años de pandemia, ¿cuántos de nosotros no hemos generado redes de amistad, de conversación, o también redes académicas, con personas que viven en otros lugares, en otros espacios, no solamente nacionales, sino también internacionales? Es decir, hay un proceso constante. ¿Cuántas actividades que ha generado la universidad ha sido con invitados internacionales que ellos desde sus casas, obviamente han podido aportar a un punto en específico? Porque la comunidad académica ya se comienza a integrar bajo parámetros totalmente globales, porque hay preocupaciones que exceden a las naciones. ¿Correcto? Para hacer cambio al cambio climático, para hacer frente al cambio climático, obviamente se requieren pensamientos y procesos y equipos de trabajo mucho más inmensos, ¿no es cierto? Mucho más equipos que pertenezcan a diferentes mundos. Todo esto tiene que ver con el Inca y la globalización, el Inca y el Hito, un común Hito de la globalización. Yo hace un momento mencionaba al inicio, decía, oigan, en 1821 se inventó el Perú, se inventó ahí, de la noche a la mañana, esto es el Perú, pero todavía no teníamos las características de esa peruanidad. Todavía nadie nos había contado cuál era el color de nuestra bandera, ni teníamos un himno nacional, ¿no es cierto? Ni teníamos un montón de elementos que nos unen ahora sin ningún problema. Y entonces nos echamos a buscar. Una de las cosas que encontramos fue que un sujeto llamado Linca García Lazo de la Vega había escrito un libro, los comentarios reales, que había sido de alguna forma separado de los anacrías, por la corona española, porque encontraron el libro en las pertenencias de Tupac a Meru, cuando éste se sublevó. Así que San Martín pensó que ese libro, obviamente lo leyó, pensó que en ese libro había ciertas características importantes de la peruanidad. Era importante hacerlo. Entonces nosotros cogimos al Linca García Lazo y lo leímos como un libro para peruanos. ¿Correcto? El Linca García Lazo nosotros lo leímos como un libro para peruanos. Cuando se editó el libro, el Linca García Lazo, por primera vez los comentarios reales, obviamente el libro conoció varias ediciones en España, traducciones al francés, traducciones al inglés. Lo leía a muchas personas, ¿no es cierto? Lo leía a muchas personas. No estaba bajo un parámetro de lo nacional. Sin embargo, cuando inventamos la nación peruana, nosotros lo dimos bajo el parámetro de lo nacional. Ahora que estamos en la globalización, podríamos hacer el esfuerzo de leer al Linca, ya no bajo el parámetro de lo nacional, ya no buscar al Linca en términos de que yo soy mestizo, él es mestizo y por lo tanto nos encontramos, sino que tal como se han ido transformando el mundo, tanto esta idea de que el Linca era un sujeto pelíglota, ¿no es cierto? Multicultural. Y tenía un sentimiento ecuménico del mundo. Miren qué casualidad. La globalización tiene también esas características. La globalización nos exige el manejo de idiomas. La globalización nos exige entender y darnos cuenta que existen varias culturas. Y la globalización nos exige que los emprendimientos, las propuestas que hagamos y las transformaciones y los cambios positivos a la sociedad deben de tener un sentido mucho más grande, ¿no es cierto? Que simplemente circunscribirnos a una idea llamada Perú. A una nación llamada Perú. Bueno, resulta entonces que la globalización se parece en algo también a lo que también era el Inca, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, no es que el Inca se haya adelantado a la globalización, sino que la globalización actual, ¿no? Pero lo que hace es iluminar de una manera distinta al Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso fue iluminado por la idea de la nación peruana y nosotros entonces iluminamos la idea del mestizaje. Pero ahora la actual globalización ilumina también al Inca Garcilaso desde la perspectiva de las características de ese sujeto, ¿no es cierto? y de la comunidad a la cual él pertenecía. Entonces, quizás, cuando hablan de los libros clásicos, que el Inca es un clásico, se dice en los libros clásicos que lo son porque persisten a pesar del tiempo. Los lectores pasan, pero el texto persiste. Es capaz de soportar distintas lecturas. No envejece. Es decir, como si el texto se reavivara de alguna forma. En este caso, la idea de la globalización no es que haya envejecido al Inca y a sus comentarios reales, sino más bien que nos han devuelto una reflexión sobre la otra parte de este sujeto que no habíamos visto. Nos habíamos quedado con que el Inca es mestizo, los otros mestizos, se acabó. ¿Pero qué ocurre cuando aparece la globalización? La globalización nos devuelve entonces a reenfocar al mismo sujeto y darnos cuenta que el Inca era políglota. Sí es cierto. Y ahora se le pide a los intelectuales y a los sujetos que están en la universidad que sean políglotas. Se nos pide que viajemos a un lado, que viajemos a otro lado, que nos enriquezcamos de distintas culturas, que tengamos una perspectiva de integridad mucho mayor. Bueno, el Inca también. Entonces, las marcas biográficas, las marcas biográficas del Inca nos dan cuenta que también, de alguna forma, nosotros, como sujetos pertenecientes a esta globalización, podemos encontrar en el Inca, en su biografía, algunos aspectos importantes de cómo eran estos sujetos antes de la existencia de las naciones. Porque antes de la existencia de las naciones, los intelectuales eran globales. Los intelectuales manejaban varias lenguas. Los intelectuales intentaban ser tolerantes, democráticos, con las otras creencias. Miren, actualmente, también se nos pide a nosotros exactamente lo mismo. Ser tolerantes, ser democráticos, frente a la diversidad, entender el mundo, el mundo, desde una comprensión mucho más global. En ese sentido, y por esa razón, ¿no es cierto?, podríamos decir que el Inca Garcilaso, de alguna u otra manera, es un hito en la globalización actual. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y por su escucha. Muchas gracias, Miguel. Miguel, bueno, no sé si hay algo. Creo que tenemos para unas preguntas, un par de preguntas. Si alguien quiere, de esta rica conferencia, muy matizada, con todos los elementos, y gracias por rescatar al Inca, y ponerlo a, digamos, como es, el intelectual que en realidad fue, un intelectual universal. Yo voy adelantando, dándole las gracias a Miguel Maguiño, que ha hecho una presentación lujosa, muy didáctica, gracias, Miguel, y que nos hace entender un poco por dónde va el mundo, lo cual nos anima a seguir leyendo. El doctor Maguiño tiene su libro editado, por favor, si a alguien le interesa, si se ha quedado con ganas de leer, saber lo que él opina sobre el Inca Garcilaso, está editado en nuestro fondo editorial, lo pueden adquirir ahí, también está en la biblioteca, por supuesto, pueden también consultarlo. él también es un experto de Bing, este filósofo, Bing Chul Han, que lo usa mucho en sus clases, lo cual, él está muy documentado acerca de lo que ocurre actualmente, esta globalización, las no cosas que habla este autor, que es muy de moda, este filósofo coreano. Miguel, muchas gracias, creo que yo he hablado de más, me he comido el tiempo de las preguntas, voy a ver si han hecho una pregunta por el chat, te felicitan, miren, mañana tenemos el neuromarketing, con otro profesor de la casa, así que para el miércoles de actualidad, quedan cordialmente invitados a la misma hora, a las seis. Miguel, muy reconocidos, a todos ustedes que han ganado un montón para sentirnos orgullosos de nuestro Inca Garcilaso de la Vega, y darte las gracias porque Modusil, el sistema de bibliotecas, el sistema de audiovisuales, Mónica Morales, que nos ayudan a llevar estas conferencias y acercarlas a la comunidad universitaria. Muchas gracias, muchas gracias, muy reconocidos, muy amables, de su parte, lo que has estudiado en España, muchas gracias, muy amables. Gracias a todos ustedes, hasta luego. Muchas gracias, gracias.